hola a todos vamos a continuar por donde lo dejamos el último día en clase si recordáis empezamos a ver distintos tipos de diodos existentes hasta el momento en la sección anterior el vídeo de unión pn habíamos estado viendo un diodo que más adelante vimos que se llama diodo común o rectificador porque era el más típico más típicamente usado para la función de rectificación pues en esta sección tipo de diodos vamos a ver que existen otros tipos de diodos a partir de un común rectificador que tienen otras funciones especiales como los diodos zener los diodos led o fotodiodos o los diodos choque si recordáis ya empezamos a ver las características de diodos como rectificador lo habíamos visto ya a lo largo del tema pero aquí resumimos las características más importantes dijimos que está fabricado generalmente en silicio o germanio son los materiales usados para fabricar este tipo de diodos que su región de funcionamiento típica la región de conducción o la región de corte están pensados para trabajar únicamente en esas dos regiones y nunca en la región de ruptura porque si recordáis un diodo como un rectificador si lo ponemos a trabajar en esa región se rompe bien los parámetros más importantes de los diodos como los rectificadores era la tensión umbral que dependía del material con el que estuviese construido es decir si eran de silicio está alrededor de 0 0 7 voltios y son de germania alrededor de 0 3 voltios y la tensión de ruptura que es así la puede imponer fabricante puede construir diodos de la tensión de ruptura que quiera y lógicamente si no queremos llegar a ella el fabricante construye los diodos con una tensión de ruptura muy grande ya vimos en unas tablas que alrededor de 100 voltios 200 incluso 1000 voltios la función principal de estos diodos como hemos dicho en la de rectificar y bueno aunque lo veremos la sección correspondiente aquí tenemos una pequeña idea para que vaya viendo qué es la rectificación como veis a la entrada tenemos una señal alterna pues el diodo lo que hace es dejar pasar las tensiones positivas y eliminar las tensiones negativas aquí lo tenéis bueno pues simplemente esto es la función de rectificar bien también comenzamos a ver que que era el diodo zener también están fabricados en silicio pero en este caso están fuertemente dopados para que se fabrican así para trabajar especialmente en la zona de ruptura que no se rompan cuando trabajamos en esa zona y bueno tiene unas características especiales esa zona que nos conviene trabajar en ella ojo estos diodos también pueden trabajar en la zona de conducción y corte igual que los diodos comunes si vemos un diodo zener en un circuito y está polarizado por ejemplo en directa en la región de conducción ese diodo se comportará igual que un diodo común con su tensión umbral exactamente igual la única diferencia es que ese diodo además permite trabajar en la zona de ruptura sin que el diodo se rompa esa es la única diferencia y esa zona de ruptura entra a partir de cierta tensión llamada tensión zener bien que tiene de especial esa zona de ruptura para que quedamos trabajar en ella pues ya lo vimos al día anterior la característica especial es que los fabricantes hacen que esta zona de ruptura sea muy vertical que una vez que entramos en ella una vez que polarizamos el diodo en la región de ruptura mantiene una tensión muy constante entre sus terminales esa tensión como la puede controlar el fabricante pues bueno el fabricante crea diodos con distintas tensiones de ruptura y nosotros vamos a comprar la que más nos interese y por qué hacemos esto cuál es la función principal de los diodos zener lo vimos aquí era la de regulación si en un circuito tenemos la entrada una fuente variable de tensión una fuente que oscila que no tiene una tensión fija pero a la salida queremos una tensión muy constante lo que hacemos es poner un diodo zener polarizado en la región de ruptura de tal forma que mantiene entre sus terminales una tensión muy constante del valor vz de esta forma a la salida lo que tenemos esa tensión constante eso es lo que nos interesa ya veremos los circuitos reguladores en la sección correspondiente pero esta es la idea principal bueno y recordad que esa corriente inversa se producía por el efecto avalancha pues bien hoy vamos a empezar a ver otros tipos de diodos distintos en concreto vamos a empezar por los diodos led led viene de la sigla light emitting diode y bueno básicamente como su nombre indica es un diodo emisor de luz pero emisor de luz cuando se polariza en directa fijaros un diodo led únicamente emite luz cuando está polarizado en directa porque cuál es ese fenómeno pues exactamente igual que el de los diodos comunes no hay mucha diferencia claro cuando se polariza en directa los electrones de la zona n son capaces de saltar a la zona p y ocupar los huecos el fenómeno de recombinación que habíamos visto porque porque ya no existe esa barrera de potencial entre la zona n la zona p porque hemos polarizado en directa qué ocurre cuando un electrón de la zona n que está la banda de conducción salta y ocupa un hueco de la zona p que está la banda de valencia salta a un estado energético menor y ya dijimos que al saltar a un estado energético menor lo que hacen es liberar energía un electrón libera energía bueno el símbolo del diodo led como veis aquí es igual que el de un diodo pero con una flechita hacia afuera indicando que emite luz bien cuáles son los materiales con los que están fabricados los diodos led pues no están fabricados ni en silicio ni germanio esos dos materiales únicamente se utilizan para fabricar otros tipos de diodos como los diodos comunes o los diodos zener pero nunca diodos led porque porque esos materiales liberan esa energía de ese salto de electrones de la zona de la banda de conducción a la banda de valencia la liberan en forma de calor mientras que otro tipo de materiales la liberan en forma de luz por lo tanto hay que usar ese otro tipo de materiales una pregunta típica de examen de teoría porque los diodos de silicio en los de germanio no se pueden usar para fabricar diodos led pues aquí lo tenéis de hecho cuando polariza en directo un diodo común rectificador si lo tocáis notaréis que se calienta porque está liberando esa energía del paso de corriente a través de esos electrones en forma de calor de calor y en los diodos led pues la liberan en forma de luz cuáles son los materiales necesarios para que ocurra eso para que los tenéis arsenuro de galio fosfuro de arsenuro de galio o fosfuro de galio no tenéis por qué aprenderos los nombres simplemente saber que son otro tipo de materiales y tenemos además una tablita y fijaros lo curioso de este de este fenómeno que este fenómeno se llama electroluminiscencia quedaros con el nombre pues bien resulta que dependiendo del material del que esté fabricado el diodo ese diodo admitirán con una luz de un color o de otro si recordáis de física la luz no más que una onda electromagnética de una longitud de onda concreta pues bien dependiendo del material ese diodo emite con una longitud de onda concreta es decir con un color concreto aquí podéis apreciar por ejemplo que para fosfuro de arsenuro de galio que lo tenemos según de la tabla emite con una longitud de onda correspondiente al color rojo pues bien para fabricar un led que emita una luz roja debemos utilizar esos materiales y desde el punto de vista eléctrico lo más importante es que los led presenta curvas características muy parecidas a la de los diodos comunes como podemos apreciar aquí sin embargo hay una gran diferencia en la tensión umbral si si veis la tensión umbral de los diodos comunes si recordáis era en torno a los 0 7 voltios pues aquí tenemos tensión umbral es mucho mayor es decir para conseguir bajar la barrera de potencial necesitamos polarizar con más tensión en directa tenemos una tablita en la cual nos dice para cada tipo de diodo cuál será la tensión umbral necesaria si os fijáis son mayores de esos 0 7 voltios si tenemos un diodo que emite en el infrarrojo la tensión umbral necesaria será de 0,2 voltios por ejemplo si tenemos un diodo blanco que emite luz blanca la tensión umbral será alrededor de los 4 voltios como podemos apreciar aquí en la gráfica esto que quiere decir que si tenemos un diodo blanco en un circuito necesitamos como mínimo polarizarlo con una tensión en directa de 4 voltios si no no será capaz de emitir luz no será capaz de permitir la circulación de corriente que ocurra ese fenómeno en el cual los electrones saltan de la banda de conducción a la banda de valencia y emiten fotones pues bien además la potencia lumínica con la que emite un led es proporcional a la magnitud de corriente que circula por él que lo tenemos en esta gráfica y fijaros la potencia lumínica medida en milivatios en este caso es potencia lumínica no potencia eléctrica esto es lo que dijimos en los primeros días de clase cuando hablamos de la potencia potencia eléctrica dijimos que se medía siempre como tensión por corriente y ojo eso era sólo para potencia eléctrica dijimos hay otro tipo de tensiones de potencia que ya lo veremos por ejemplo en los diodos led pues este es el caso la potencia lumínica no se mide como tensión por corriente simplemente cantidad de fotón en el ambiente se mide de otra forma no confundirla bueno pues esta potencia lumínica varía de forma lineal con la corriente que atraviesa el diodo esto quiere decir que podemos controlar la potencia lumínica con la que emite el diodo simplemente controlando la corriente que pasa por él y cómo se controlaba la corriente que pasa por un diodo ya lo hemos visto a lo largo de la sección anterior el diodo no impone la corriente que la atraviesa quien impone esa corriente el resto del circuito es decir en este caso la batería la fuente alimentación y la resistencia de polarización por lo tanto es muy fácil controlar la iluminación del diodo mediante esa resistencia polarización imaginaros que tenemos un potenciómetro que una resistencia que podemos variar nosotros con un tornillito pues podríamos ir variando el potenciómetro darle más resistencia o menos resistencia y de esta forma la luz con la que emite el diodo iría aumentando y disminuyendo aumentando y disminuyendo está un ejercicio muy simple que se puede hacer pues bien una potencia lumínica típica para que un diodo se vea iluminarse con luz diurna es de unos 2 milivatios por lo tanto una corriente típica para hacer atravesar el diodo para que ilumine con esa potencia es alrededor de unos 20 miliamperios bien pues vamos a hacer un ejercicio al respecto fijaros tenemos un diodo de color rojo alimentado con una fuente de 5 voltios y se desea emitir con una potencia lumínica de 2 milivatios que resistencia a polarización es necesaria no están pidiendo que resistencia tenemos que poner aquí si estos son 5 voltios bien pues es muy sencillo con lo que hemos visto hasta ahora en la tabla nos dicen que es un diodo de color rojo por lo tanto su tensión umbral estaría en torno a los 1,8 voltios es suficiente la tensión que tenemos la batería para polarizar en directa a ese diodo que conduzca si efectivamente tenemos 5 voltios superior a 1,8 por lo tanto podría estar polarizado en directa cuál es la forma de analizar este circuito lo veremos más adelante en el análisis de circuitos pero bueno quedaros con la idea de que una vez que está polarizado en directa ese diodo entre sus terminales mantiene esa tensión umbral de 1,8 voltios por lo tanto según la segunda ley de kirchhoff la corriente que atravesaría este circuito cuál sería pues podemos despejar según la segunda ley de kirchhoff la tensión de la batería sería igual a la tensión en la resistencia es decir corriente que atraviesa la resistencia por valor de la resistencia más tensión en el diodo por tanto despejando esa corriente en la resistencia nos queda que es la tensión en la batería menos la tensión el diodo partido por la resistencia despejando la resistencia de esa ecuación tenemos que la resistencia de volar los 5 voltios la batería menos 1,8 que es la tensión que quedaría entre los terminales del diodo una extra polarización directa partido porque qué corriente necesitamos para que haya dos milivatios de potencia lumínica pues ya lo hemos visto antes en esa gráfica unos 20 miliamperios por lo tanto el valor de la resistencia de polarización debe ser de 160 ohm y esto es respecto a los diodos led el siguiente tipo de diodo que vamos a ver era el fotodiodo no pues un fotodiodo es básicamente un detector un sensor de luz que capta la luz que hay en el ambiente fijaros el símbolo es completamente al contrario del diodo led tenemos símbolo del diodo pero con las dos flechitas hacia adentro indicando que este diodo capta luz no la emite bueno pues ojo este diodo para que funcione como sensor de luz debe estar polarizado en inversa en la región de corte no en la región de conducción si este diodo está polarizado en la región de conducción funciona como un diodo normal no nos sirve para capturar la luz que es lo que nosotros queremos pero pues necesitamos polarizar lo en la región de corte aquí lo veis está polarizado en inversa qué ocurre por qué consigue captar la luz del ambiente bueno pues por aquello que nosotros hemos llamado a la corriente inversa saturación si recordáis a convierte corriente inversa saturación es muy muy pequeñita del orden de un microamperio muy muy pequeña pero porque se producía bueno por el fenómeno que habíamos visto de eso para el electrón hueco que se producían por la energía térmica que había en el ambiente un electrón que estaba esa energía térmica y conseguía acertar la banda de conducción dejando un hueco y se producía esa pareja el este hueco que eran portadores minoritarios la corriente inversa de saturación se producía por portadores minoritarios bien ya dijimos ya dijimos que en el mecanismo intrínseco ese salto del electrón se producía por absorción de energía térmica o lumínica porque tenemos el caso de absorción de energía lumínica cuanta más más luz reciba el diodo más para el electrón hueco se van a ir generando porque absorben esa energía lumínica esos fotones se lo absorben para convertirse en portadores de carga libre y de esta forma cuanto más portadores de carga libre minoritario existen mayor será la corriente inversa de saturación por eso bueno en los diodos comunes que no queremos que esa corriente inversa de saturación sea grande se fabrican con un encapsulado opaco un encapsulado negro para que no absorba luz y que la única energía en la única corriente inversa de saturación existente sea la debida la debida energía térmica pues bien en este caso en el caso de los fotodiodos es justo al contrario tienen una ventanita para que entre luz y así sean capaces de medir esa luz que está penetrando de esta forma polarizar en inversa el diodo la corriente inversa de saturación es proporcional a la luz que llega ojo siempre existirá también una pequeña corriente inversa debido a esa energía térmica del ambiente igual que los diodos comunes bueno pues como esa corriente inversa se produce cuando no existe luz pues eso se le llama corriente de oscuridad el material que se emplea para fabricar esos diodos pues aquí lo tenéis también silicio germanio y otros materiales dependiendo del material capturará una longitud de onda u otra de la luz además la corriente inversa de saturación es proporcional varía de forma lineal con la iluminación existente es decir con la luminancia por metro cuadrado aquí lo tenéis del orden de varios decenas y cientos de microamperios de tal forma que como la corriente de oscuridad esa corriente inversa de saturación que ya existe en los diodos era del orden de un microamperio es despreciable frente a esta nueva corriente inversa que se produce por la energía lumínica de esta forma podemos medir energía lumínica midiendo la corriente que atravesa el diodo ya vimos que había algunos sensores que también medían energía lumínica como la resistencia a ldr que se usaba en el laboratorio bueno ¿cuál es la diferencia con el fotodiodo? pues que los fotodiodos responden mucho más rápido a los cambios entre luz y oscuridad que la ldr y por último el último diodo que vamos a ver es el diodo Schottky el diodo Schottky que este es su símbolo se fabrica conectando un semiconductor normalmente un tipo N con un metal ojo este es el único diodo que no se fabrica con la unión de un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P el resto todos se fabrican con un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P en este sustituimos al semiconductor tipo P por un metal muy muy conductor como oro, plata o platino por eso estos diodos son bastante caros bien ¿para qué se utilizan? para conmutaciones muy rápidas entre estados de corte y conducción estos diodos también se utilizan en las regiones de corte y conducción nunca en la región de ruptura y bueno tiene una ventaja fundamental que es que permiten cambiar, conmutar muy rápido entre esas dos regiones por lo tanto funcionarán, lo utilizaremos para, ya veremos para dispositivos que necesitan una conmutación muy muy rápida frecuencia muy alta ¿cuál es el funcionamiento de estos diodos? pues bueno muy parecido al de los diodos comunes si recordáis en los diodos comunes teníamos ese electrón que al bajar la barrera potencial cuando se polarizaba en directa saltaba a la zona N, a un hueco de la zona N y se iba a través de la zona P, perdón se iba a través de la zona P de hueco en hueco, saltando de hueco en hueco, es decir, por la banda de Valencia sin embargo en los diodos Chotky no hay semiconductores tipo P, sino que hay un metal en el que no hay hueco solo electrónes libres, por lo tanto ese electrón que salta ya no a la zona P sino a el metal va por la banda de conducción que es muy muy rápida, esa banda, esa capa de conducción no es lenta como el salto de hueco en hueco la banda de Valencia por lo tanto el electrón va como por una autopista de electrónes, va muy rápidamente moviéndose por la capa por esa zona que antes era la zona P y ahora es un metal, con lo cual ahora es mucho más rápido esa conducción en los diodos Chotky la conducción se realiza toda por electrónes, no hay hueco bueno pues son usados en conmutaciones de alta frecuencia, conmutaciones rápidas y además estos diodos tienen una tensión umbral mucho menor que un diodo de unión PN solo unos 0.2, 0.4 voltios frente a los 0.7 que tenían los diodos comunes, aquí lo veis tensión umbral mucho más pequeña que en los diodos comunes de silicio pero eso también conlleva que haya una mayor corriente inversa de saturación en los diodos Chotky y que además la tensión de ruptura sea menor que en los diodos comunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!